María es la mamá de Juanita y Pedro. Gracias a la iniciativa del Gobierno del Cambio, sus hijos ahora pueden estudiar en una de las entidades territoriales certificadas que ofrecen educación inicial en Prejardín, Jardín y Transición. Al igual que Juanita y Pedro, los niños y niñas del país son nuestra prioridad. Por eso, desde el Ministerio trabajamos para que 2.7 millones de ellos puedan acceder a educación inicial de calidad. Actualmente, tenemos más de 61.000 niñas y niños matriculados en los grados de Prejardín y Jardín, de los cuales un poco más de 21.000 son nuevos. Además, contamos con más de 500.000 niños en transición. Nuestra meta es seguir ampliando el acceso a este derecho fundamental para que cada vez más niños puedan beneficiarse de una educación inicial pertinente y de calidad. Esto es avanzar con dignidad. Dos años de Gobierno, Gobierno de Colombia.